Vamos a hacer un pan para hoy. Tres vasos de harina, dos, y este que lleva tres. He pedido esta vez harina, ahora te lo digo. ¿Te acuerdas lo de que la sal y la levadura se lo echa juntos, se estropea, se muere y demás? Y yo te dije que es una patraña. Pues lo mantengo. ¿Has visto la cantidad de sal? Una cucharada de estas. Tres vasos de harina. Un sobre de levadura de panadería, que son unos 7-10 gramos, más o menos. ¿Vale? Como un vaso y medio de agua. A mí lo que me gusta es dar la receta pesado, con la báscula y demás. Pero es que siempre me pedís que os la dé con vasos y todo eso. Bueno, pues no pasa nada, te la doy con vasos. Entonces, tres vasos de harina. Un sobrecito de levadura de panadero seca, que tiene unos 7-10 gramos, más o menos. Un vaso y medio de agua. ¿Vale? Eso es. Y ya está. Y vamos a ver si con esto va a ir. Y nos lleva más el pan. Lo que te decía, la harina... He pedido harina, tiene una tradición alzamorana, y ahora me ha traído harina ecológica. Ellos saben que yo con el estómago soy muy delicado. Entonces, a ver ahora que... A ver ahora si me sienta bien o me sienta mal. Si me sienta igual, también te lo voy a decir, que yo no me corto. A ver si me sienta igual, me sienta bien, me sienta mal... No te lo voy diciendo. Pero bueno, huele bien, tiene buena textura. Al tacto parece que tiene buena fuerza. Vamos a ver. Es una harina igual, pero ecológica. Va a ir un poquito más del vaso y medio. Un vaso y tres cuartos de agua. Y tres vasos de harina. Vale. Lo metemos un poquito con el palote. Lo que he dicho muchas veces, si quieres hacer un volcán, echar la harina y encima el agua y demás... ¡Uy, qué fuerza tiene esto! ¡Uy, pedíola fuerte! Y se ve qué fuerte. Si quieres hacer un volcán, adelante. Yo prefiero hacerlo aquí en un cacharro porque fíjate lo poco que mancho. Le voy a dar un poquito más. Quito esta tabla y la echamos en la mesa. ¡Uy, qué flojo estoy! Todavía le di un poquito más. Aquí mismo en el cacharro de donde he amasado. Echamos en la harina de la mesa. Y aquí lo dejamos. Así. Está blandito. Ya está. Vamos a ir por lo menos unas dos, tres horas en lo que recojo todo esto y preparo los desayunos. Ya me vale la primera fermentación. Lo voy a poner directamente en la bandeja. Lo que pasa es que en este rato, en lugar de estar recogiendo, me he currado un bollo gallego que verás en el vídeo de arriba o de abajo. Total, que lo pongo en la tabla. Venga, a ver qué me organizo. Ha quedado muy blandito. Yo creo que voy a hacer dos tipos barra. Así. Con una, le hago el bocadillo al niño. Así, sin que coja mucha harina. Con una para el bocadillo. Y la otra, porque creo que los amigos van a llevar chorizo o algo así. Han pedido un poquito de pan. Entonces, hacemos así dos. Un poquito de fuerza, poquita cosa. Y eso no termina. Bueno, si lo vas a apretar, procura que no lleve harina. No como a mí, que me está entrando harina. Ahí va una. Tipo barra. Pues eso, mira. En la parte de abajo tiene harina. En la de arriba no. Pues esta es la que unimos. Ya está. Hay quien hace así y lo pone y ya está. Y está bien, porque tiene luego estos salveolos buenos. Yo he generado que salga un poquito para arriba. Entonces, eso le doy un poquito de presión. Y ya lo tenemos. Tampoco mucha. Ay. Así. Tengo una pinta. Media hora más. Lo rajamos y para el horno. Ya te he enseñado a cortar o a riñar el pan con tijeras. Es casi mucho más fácil. Tú verás. Mira. Mi pedras. Sube bien el codo, ¿eh? Para que vaya de arriba a abajo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Venga, vale. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y ya está. Hazlo como quieras. Si prefieres hacerlo con cuchillo, vale. Seguro que lo has visto así alguna vez. ¿Ya lo sabes hacer? Pues ya está. Ha quedado brutal. Y es que ha quedado muy blandito, muy blandito. Mira, todavía ha echado humo. Todavía quema. Lo que pasa es que se lo tiene que llevar el niño, que es para hacer unos bocadillos. Ya lo sabes hacer. Oye, muy buena la harina esta, tradicional zamorana. Y que tiene fuerza. Ya lo sabes hacer. Cualquier duda, escríbeme. Que tengas un día super fenomenal.